¿Cómo está la raza de México? Estar en el gusto de los públicos con ustedes, la leyenda viviente, los auténticos, caravetes de Linares de Alfredo Guerrero de la Cerda, ¡Viva México! Otra vez matamos los buen testigo Y su suelo se volvió a manchar de sangre Desarmado y a mansalva fue abatido Un valiente por las manos de un cobarde Tal parece que el destino está marcado Para todos los valientes en la piedra Hoy a Pedro el turno le ha tocado Lo mataron sin que se defendiera Otra tumba para ese cementerio Y es testigo de toda una leyenda Y una cruz con el nombre de Pedro Y otro corrido para el rancho de la piedra ¡Oye lo más compadre! ¡Esta es tu música México lindo! ¡Gózala compadre! 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 ¡Gracias!